Bienvenido a Costa Rica, se viene una triple fecha FIFA después de lo que vimos en la eliminatoria pasada en los tres partidos iniciantes. ¿Cuánta exigencia hay para estos partidos? Sí, sí, bueno, la verdad que contento de volver a estar acá. Como usted bien lo dice, vienen tres partidos muy importantes en el cual tenemos muy claro que hay que sumar también de visita y vamos a trabajar para eso. Oscar, en lo personal, ¿cómo llega? Tuvo la oportunidad de jugar un par de minutos este fin de semana, pero siempre es bueno el tema de la competencia, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que bien. Estoy teniendo más participación en mi equipo y eso me da mucha tranquilidad y me ayuda para venir bien aquí y bueno, ahora tratar de ver a los compañeros, de entrenar y de ponernos a punto para el primer partido. Oscar, un momento complicado en el club y en selección, ¿cómo hacer para que lo que está pasando en el club no llevarlo a la selección nacional? No, no, yo creo que ya uno tiene años de estar en esto y ya sabe que lo del equipo ya quedó ahí y ahora ya a partir de hoy solo pensar en la selección, pensar en los tres partidos que vienen y eso yo creo que es lo más importante para nosotros. Oscar, se dejaron acá los dos partidos de local, ¿ahora es obligatorio ir a buscar tanto en Honduras como Estados Unidos esos puntos perdidos? Sí, era lo que le decía, que bueno, que nosotros ya sabemos de que perdimos puntos aquí en casa y ahora hay que ir a sumar de visita y bueno, yo creo que esa es la consigna que todos tenemos que traer para este mes. Oscar, ¿cómo manejan esa presión precisamente? Porque evidentemente esta primera fecha hubo muchas críticas y ustedes que son los capitanes de esta selección, ¿cómo lo pueden manejar? No, no, o sea, nosotros yo creo que bueno, ese día después del último partido lo hablábamos, que tenemos que, que nos teníamos que ir a nuestros equipos también pensando un poco en lo que pasó y bueno, tuvimos un mes para reflexionar, para ver, para analizar y yo creo que ahora tenemos que venir con una actitud todavía mejor y obviamente poniendo siempre el foco en que hay que sumar a como sea. Oscar, la saga defensiva son los que menos sufrieron cambios respecto a la convocatoria anterior, ¿considera usted que la zona defensiva de la tricolor es la que mejor se está viendo hasta el momento? No, no, o sea, yo creo que, que bueno, que es tal vez un poco porque, por el estilo que al entrenador le gusta, lo que él quiere, lo que él conoce y bueno, yo creo que por ahí es donde se basa él. Una consultita con respecto a lo de Manfred Ugalde que se dio, fue muy polémico y todo, ¿ustedes como capitanes tuvieron la oportunidad de dialogar tal vez con él por mensaje, por lo que sea, o lo van a dejar así? No, no, nosotros, bueno, en mi caso yo no he hablado con él, bueno, cada uno tomará sus decisiones, yo tengo otro pensar y, pero como le digo, respeto también la decisión que él tomó. ¿Cuál podría ser ese pensar de que el tema de las elecciones se puede renunciar así de fácil o cómo lo ve usted en lo personal? En lo personal yo nunca renunciaría a la selección, o sea, yo más bien siempre estoy deseando de que llegue la convocatoria, de que me llamen porque defender a Costa Rica para mí es lo más importante. Oscar, ¿cuánto va a defender la parte motivacional que sabemos que Costa Rica siempre es muy importante y que como no vivimos tal vez el mejor momento y no hay tal vez posibilidades de mucho trabajo, ¿cuánto va a influir en los próximos encuentros? Perdón, perdón. ¿Cuánto va a influir la parte emocional, la parte motivacional, la emotiva, para poder conseguir los resultados, más que tal vez la de trabajo como no tienen tanto tiempo de trabajo? Sí, exactamente. Yo creo que aquí, bueno, eso que se dice, la parte emocional, perdón, tiene que ayudar muchísimo, también por ser partidos tan cortos que no hay mucho tiempo ni de pensar ni de trabajar y entonces yo creo que, bueno, también eso por dicha hora se está trabajando mucho aquí en la selección y es algo que nos va a ayudar. No sé si tienen un estimado de cuántos puntos quieren conseguir, ¿no?, de cara a estos tres partidos. No, 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 o sea, nosotros tenemos claro que tenemos que sumar, cuanto más sea mejor, creo que nosotros en eso tenemos que tener esa ambición, pero no nos vamos a poner a estar a cuántos puntos queremos, sino salir a cada partido a ganar los tres puntos porque es lo que necesitamos y lo que necesita el equipo. Oscar, ganar en casa es una posibilidad que se tiene que hacer sí o sí, pensando en que la eliminatoria lleva un poco a Costa Rica para Costa Rica. Sí, 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 o sea, nosotros yo creo que en eso somos conscientes de que en casa siempre hay que sumar de tres y, bueno, la vez anterior no lo pudimos hacer, ahora tenemos que recuperar esos puntos afuera y el partido que tenemos en casa tenemos que ganarlo. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.